Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Linda Nahile Ibernández, cuento con 17 años de edad, curso el cuarto semestre en el CICITE, plantel número 18. Estoy orgullosa de representar a mi centro integrador Villa Carlos Gris. Mis pasatiempos favoritos son jugar basquetbol, leer, salir con mis amigos. En Villa Carlos Gris se destaca la charrería, donde puedes salir a pasear con tu familia, a montar caballo, a conocer un poco más de Villa Carlos Gris. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy Linda Nahile Ibernández, del centro integrador Villa Carlos Gris. Les invito a que vivamos juntos la preferia y feria de Comalcalco 2017, a través del canal 10. ¡Suscríbete al canal!